Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video más en la cual les voy a estar enseñando cómo reducir el uso de la CPU y del disco duro. Muchas veces cuando nosotros instalamos Windows por primera vez en una computadora, mayormente computadoras de gama baja, nosotros tenemos el problema de que muchas veces el sistema puede excederse con el uso del procesador y del disco duro. Muchas veces es porque o bien la computadora no es muy capaz de ejecutar bien los sistemas o de por sí el sistema operativo es muy pesado para él, pero también puede ser porque simplemente le hace falta una optimización y simplemente se puede hacer de una manera muy fácil. Si en dado caso les va lento después de esta optimización, les recomiendo que puedan instalar o un Windows más optimizado, un disco más optimizado, una ISO o simplemente pasarse un Windows anterior o simplemente utilizar un Windows que si pueda correrlo bien la computadora. Bien, tienen varias cosas que pueden hacer, pero en este caso vamos a enfocarnos en lo que es la optimización, como podemos reducir el uso, si en dado caso fue reciente o fue recién instalado, podemos hacer lo posible para que esto no vuelva a suceder. Bien, como todo el Windows normalmente suele ejecutar programas o ejecutar servicios que al fin y al cabo no hacen más que perjudicar el rendimiento. Bien, pueden ser cosas que pueden ser útiles, pero la verdad muchas que no son tan bien. Vamos a hacer lo siguiente que esto es muy 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 repetido, que siempre se hace el tema de... aquí vamos a buscar el ejecutar, van a escribir ejecutar en el buscador, le va a salir esto y van a ir a msconfig, verdad. Aquí vamos a enfocarnos en lo que es ya una vez los servicios. Si en dado caso este problema va desde que nosotros ya tenemos tiempo usando el sistema operativo y hemos instalado muchos programas, los programas suelen tener servicios en segundo plano. En el momento de encender la computadora o se ejercicio en segundo plano, ya ahí. Entonces vamos a deshabilitar todo, exceptuando ya cosas importantes como pueden ser la gráfica, en este caso Nvidia, porque yo no tengo gráfico ahorita. Y en inicio de Windows vamos a abrir el administrador de tareas, vamos a deshabilitar todo esto. Bien, importante. Esto más que todo afecta en el encendido, pero también estos son cosas que se ejecutan en segundo plano, que lo cual es horrible. Bien, ya sabiendo esto vamos a proceder al segundo paso que es deshabilitar otros servicios que están por encima de esto. Bien, antes que todo vamos a aclarar algo. Muchas veces el Windows suele tener como, por así decir, cuando siente un cambio este te tira error, verdad. Te tira error o pantalla azules. Mayormente errores que lo que hacen es que te niegan el paso y muchas veces podemos dañar el sistema operativo o el mismo Windows va a arreglarlo por sí solo. Pero para no pasar este susto les recomiendo que vayan a este tutorial de cómo crear un punto de restauración del sistema, lo que es corto simplemente es esto. Simplemente para que cuando les pase este problema puedan respaldar su Windows a donde estaba. Esto lo hacen antes de hacer esto. Ya no importa si hicieron lo que yo hice en el principio, no hay ningún problema porque ya eso no le va a suceder nada. Esto lo hacen ahorita, antes de hacer esto que vamos a hacer. Bien, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a irnos a el buscador y vamos a buscar herramienta administrativa y vamos a administración de equipos. Esperamos, me toca carga. Y bien, esto le va a salir. Vamos a ir en el apartado servicio y aplicaciones y vamos a ir aquí donde dice servicios. Bien, y yo les voy a dejar en la descripción una nota con estos servicios. Estos son los servicios que no se utilizan para nada. Vamos primero a, esto es muy fácil. Vamos primero al administrador de mapas descargado. Esto es, vamos a buscar administración de, administración de pago, administración de cuenta. En dado caso si no les sale es porque simplemente el Windows no debe tenerlo. Así de simple, eso no lo debe tener. En este caso yo creo que esta administración de mapas no lo tengo ya. Este puede ser que el Windows más actualizado que tengan, si lo tengan. Pero si lo tienen, este, ya vamos a hacer lo siguiente. En este caso no lo tengo. El fax si lo debo tener sí o sí. Aquí está. Bien. Cuando nosotros tenemos un servicio que podemos deshabilitar sin ningún problema, vamos a darle clic derecho y vamos a darle a propiedades. Aquí les va a salir lo siguiente. Mayormente a ustedes les va a salir que está en ejecución. Va a salir automático o posiblemente manual. Porque deberíamos habilitarlo nosotros. A usted le va a salir que le den detener. Le van a dar detener y van a darle aquí manual. Le van a dar deshabilitado. Para que este proceso ya no se ejecute por nada en el mundo. Van a darle detener, deshabilitado y aplicar, aceptar. En este caso no tenía para ejecutarlo porque esto ya se ejecutaba manualmente desde un principio. Vamos ahora en servicio de enrutamiento. Servicio de enrutamiento. Servicio de enrutamiento. Enredible mensaje. Este mismo. Vamos a darle clic derecho. Ya está deshabilitado. ¿Por qué? Porque tengo ya un Windows que tiene todo esto por defecto. Vamos ahora servicio de panel de escritura y tal. Este sí está ejecutándose. No, no está ejecutándose. Pero me dice que está en ejecución. Manual. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya como está en ejecución, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a propiedades. Y aún así no vamos a deshabilitarlo. Vamos a darle deshabilitado. De esta forma ya no debería de molestarnos al momento de reiniciar. O sea, ya está totalmente deshabilitado. Pero por algún motivo, a menos que alguna aplicación me habrá hecho ejecutar esto. Vamos a servicio de seguimiento diagnóstico. Servicio de seguimiento diagnóstico. Servicio de seguimiento... Esta al parecer no la tienen tampoco. Tendrá otro nombre. Vale, no me sale por ningún lado. Bueno, esto no nos va a salir. Servicio de asistente. Muy bien. Si ustedes no lo consiguen, no importa. No hace falta que busquen, busquen y busquen, sino que simplemente no lo tienen. Este también está en ejecución. Van a hacer lo mismo. Aquí sí me deja detener. Muy bueno. Servicio de asistente para la computadora de programa. Este mismo. Van a darle detener. Van a hacer una carga. Vamos a deshabilitado. Aplicar y ya. Van a hacer todo eso con todos estos programas que tienen aquí. Y, sobre todo, por eso que está tardando un poquito. Lo más importante es el Windows Update. Bien. El Windows Update. Esto, para aquellas personas que les gusta tener al tanto la actualización del sistema operativo y de que le gusta siempre tenerlo actualizado. Y la verdad que está bien. Porque así tenemos tanto la librería de archivos como otras cosas importantes. No les recomiendo que hagan esto. Porque simplemente ya no lo vamos a poder ejecutar más. O sea, el Windows Update. Y no lo hagan entonces. Y puede ser también que esto les vaya a provocar algún problemilla. Pero, no se preocupen. No es que vayan a dañar el sistema operativo por eso. Simplemente les digo por si ustedes no quieren que les pase eso. O si quieren utilizar su sistema y tal. Bueno. Si no. Simplemente como cosa. Deshabilitado y aceptar. A mí me da igual. Porque yo no puedo hacer Windows con T-Mental. Y no me afecta mucho. Por último, vamos a usar este de NECLOGO. A ver si me sale. Vamos a buscarlo por la N. Aquí está. La misma cosa. Propiedades. Deshabilitado. Y bueno, así prácticamente con todo. Esto es muy fácil. Y ya nada más que con esto vamos a tener un cambio de rendimiento muy notorio. Ya que esto, como les digo. Son programas que cuando nosotros, por ejemplo, instalamos Windows Base. Muchos de estos programas están en ejecución. Están ya por ahí ejecutándose. Así que, bien. Esto fue prácticamente todo. Ya más adelante les estaré enseñando otros videos. Y ya hay otras formas de poder optimizar nuestro procesador y nuestro disco duro. Así que, bueno. Esto es prácticamente un pequeño video que podemos hacer sin programa. Suscríbanse muchachos. Si cualquier cosa les gusta. Quieren más videos o ideas y tal. Déjamelo en los comentarios que les estaré leyendo. Para resolver esos problemas. Y ponerlo en el plan. Cuídense. Los cuido mucho. Y nos vemos la próxima. Chao.